Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Molde a mi vida A tu parecer Haz como tú quieres Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va a amar Quiero una alabanza En el lugar de tu quejas Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Quiero una sonrisa Cuando todo va a amar Cuando todo va a amar Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar